¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, y hay un tema de la cual la, digamos, la capital federal no está ajena, es el tema de la inseguridad, ¿no? Sí. Y hay todo un debate. ¿Cómo lo ve, Gabriela, la propuesta del gobierno, las idas, las venidas? Hace tanto tiempo que tenemos este tema, ¿no? Como preocupación de la gente, como preocupación de cada uno de nosotros, todos somos ciudadanos y todos tenemos algún caso muy cercano o propio en esta situación. Hoy estuvimos en Villa Pueyrredón y, digamos, dentro de nuestra propia ciudad, también, como vos decís, el problema está, tal vez un poco menos que en el conurbano, pero, y en la provincia en general, pero esto se ha extendido a lugares como Mendoza, como Córdoba, que antes eran... En todos los centros urbanos. En todos los centros urbanos. Por ahí algunos lugares son más violentos que otros, pero... Sí, en algunos pueblos también se ha dado que los pueblos... En la 9 de julio están. Sí, sí, es un tema que nos compete a todos. Y, bueno, te decía, hace tanto tiempo, y me parece que lo que hay es una necesidad de reconocimiento general de que la problemática es real y concreta para todos nosotros. Ahora parece que hay algunos sectores del gobierno que, digamos, que están empezando a asumir, digamos, por lo menos el candidato en la provincia, que están empezando a asumir que este es un tema realmente de concreto para la gente. Y como primera instancia diría, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, que empecemos a reconocerlo como tema concreto y no como una sensación. Y después hay otras cosas, que es que las medidas sueltas no van a servir para solucionar el problema. Las medidas sueltas pueden ser hasta agravantes del problema. Entonces, en este punto sí decimos, conversemos entre todos, los que tenemos gestión a cargo, sobre todo, la Ciudad de Buenos Aires, la Nación, la provincia, todas las provincias que tienen problemas con estos temas. Y entonces sí hagamos un plan nacional que pueda realmente hacer que la seguridad pueda, digamos, ir bajando en los próximos años y un día hacer un recuerdo, ¿no? Pero esto tiene que ser un plan que de verdad involucre a todas las provincias y a la Nación. Berman, se abrió el debate, insólitamente, dentro del propio oficialismo, entre mano dura o garantismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, en este caso hay que diferenciar el relato del verso, porque no vamos a caernos tampoco en la trampa de pensar que realmente se está hablando de una política de Estado en materia de seguridad, sino en medidas puntuales y demagógicas de uso corto electoral. Esta movilización de determinadas fuerzas, como el caso, digamos, de la gendarmería, que se han presentado informes, y esta discusión extemporánea, que no resiste no solamente el archivo, sino la misma voz de los mismos, te diría, referentes, no hacen otra cosa que tratar de revertir en corto plazo un resultado electoral sin un debate serio. Antes Gabriel lo decía, todos entendemos que no es un tema lineal, es complejo, pero no se puede menoscabar algo tan importante para tanta gente como la seguridad, y no se olviden que estamos hablando del límite de la seguridad. Bueno, esta visión de seguridad integral incluye la seguridad social, seguridad tiene que ver con el techo, con el trabajo, con la salud, con la educación, y la última que tenemos que asegurar es que las fuerzas de seguridad tienen que preservar, que no te maten. Y nosotros vamos directamente a ese límite en lugar de pensar toda la anticipación. Pero para contar concretamente, y ustedes hablaban de que venimos a un tiempo electoral, hay quienes estamos preocupados por el tema y trabajamos, te diría, a lo largo del tiempo, y quienes de alguna manera están menoscabando un tema de la gente para un uso de corto plazo de fin electoral. Iván Petrela, bueno, que es primer candidato a legislador, recientemente, digamos, elegido. Ahora, ¿se hizo facho el gobierno? Bueno, no sé si se hizo facho o no, pero claramente reconocen que hay un problema, como dice Gaby, no es una sensación, y que tienen que encarar este problema. Ahora, volviendo a lo que decía Sergio, es un anuncio con fines electorales. O sea, ¿no le crees a esta preocupación? No, yo creo en la preocupación, pero no creo en la voluntad realmente de encarar una discusión seria al respecto del problema. Para encarar una discusión seria habría falta, por ejemplo, estadísticas confiables en temas de seguridad. No tenemos estadísticas confiables en temas económicos, y tampoco las tenemos en temas de seguridad. Y por ende es imposible tener la discusión seria que merece el tema. Bueno, realmente no, para poder tener una política certera en cualquier tema económico, en este caso de la vida, o sea, de la preservación de la vida, tenés que tener la brújula que te dan los números, las estadísticas, la información. Si vos no tenés esa brújula, es muy difícil que le invoques el problema. Ahora, Gabriela, hay una posición dentro del gobierno, por lo menos hasta ahora, del núcleo duro del kinderismo. Dicen, bueno, las sociedades modernas son violentas y hay que convivir con esto. Y esto ocurre en Estados Unidos, en Estados Unidos hay otro tipo de violencia. De repente te matan a 30 personas en un local porque un loco... Y que esto es así. ¿Es así? No, no estoy para nada de acuerdo, para nada. Al contrario, las sociedades modernas, las sociedades civilizadas, se supone que son aquellas en las cuales la gente se respeta, donde hay reglas de juego, donde uno, digamos, trata de, si tiene más recursos, ser quien ayude al que tiene menos. O sea, eso es una sociedad civilizada y moderna. Me parece que estamos cambiando otra vez. Estamos, con los relatos y los versos, haciendo demasiada mentira. Entonces, creo que tenemos que aspirar a un Estado que se ocupa de que sus ciudadanos vivan mejor, que tengan calidad de vida, que puedan, como dice Sergio, tener algunas de las cosas que hacen a la seguridad como último punto, el de la seguridad de la vida o la muerte, digamos, un poquito más realizadas, un poquito más cubiertas. Y la verdad es que hemos tenido 10 años para que esto hubiera cambiado de una manera realmente importante, si tratáramos de que los recursos que tuvo la Argentina los hubiéramos usado bien para hacer una plataforma de desarrollo como hubiera correspondido, y no el despilfarro de tanto dinero, de tanto dinero que la Argentina ha tenido en estos años, a cuestiones que no han resuelto ninguna de las problemáticas importantes. Ni la pobreza, ni la educación, ni obviamente la seguridad. ¿La policía metropolitana es una policía de mano dura? Nosotros no trabajamos así, no vemos ideológicamente el problema como si es de mano dura, mano blanda, si es de derecha o de izquierda, si es de represión o no represión. ¿Por qué el dinero se dijo en algún momento que era una policía de mano dura? Sí, a ver, Iván, tiene ganas de decirlo. No, en primer lugar, es cierto, y comparto con Gaby, el tema de la seguridad no es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de todos. Y la realidad es que la inseguridad golpea más a los más pobres, son los que más sufren el problema de la inseguridad. Y nosotros que encaramos el tema desde una visión integral, creo que hay que resaltar que lo opuesto de la inseguridad no es la seguridad, es la convivencia. Y para la convivencia necesitas seguridad, pero también necesitas respeto, ética, transparencia. Y eso es lo que buscamos, porque tampoco queremos definir el eje de la sociedad en términos policiales o militares. Es convivencia, es democracia. Esa es la oposición a la inseguridad. Tal cual. Y en eso también tiene mucho que ver la ejemplaridad en el sentido de qué tipo de autoridades tiene una sociedad. Si las autoridades son violentas, agresivas, confrontativas, eso derrama absolutamente en toda la sociedad. Si vos tenés autoridades que realmente creen en la paz, en la serenidad... Sí, en el gobierno que tenemos actualmente. Todos sabemos que es un gobierno kirchnerista que entiende que el conflicto es la nafta que hay que ponerle al fuego que ya la sociedad tiene. Nosotros creemos que la política viene a superar esos conflictos, que viene a generar una sociedad de mayor respeto, de mayor convivencia, de amigabilidad, digamos así, si existe la palabra. Y digo, me parece que eso tiene mucho que ver con el ejemplo de las autoridades, como los papás en una casa. Cuando hay serenidad, cuando hay paz, cuando hay firmeza en las convicciones, pero serenidad en el diálogo con la diferencia, con el otro, y uno tiene tranquilidad, eso se derrama a la sociedad. Pero, por ejemplo, en la ciudad también hay problemas de seguridad serios. Por supuesto. Y eso quiere decir que Macri también es intolerante. Nosotros no negamos nunca que existieran los problemas de seguridad. Y ese es el primer, como digo siempre, ese es el primer paso para poder solucionar la problemática. El problema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, en términos de responsabilidad, sigue siendo responsabilidad del gobierno nacional. Pero tiene que convivir dos policías, ¿no? La bonaerense, la federal y la metropolitana. Y no es un tema fácil. No, pero las dos convivencias, justamente, de policías con naturaleza complementaria. Así se entendió cuando se constituye la metropolitana de cercanía, comunitaria, de proximidad, con una federal que ha definido, por una decisión del gobierno nacional, que no respetó la autonomía de transferencia de esa policía con sus recursos, sino de decretar zona liberada a la ciudad de Buenos Aires, empezando por desproteger los edificios públicos, y luego ir sacando ese tipo de cobertura. Pero volviendo al tema de fondo, que creo que, más allá de nuestros análisis, hay un problema que es la gente. No nos olvidemos que eso está vinculado con un tema también de la economía. Porque nuestra sociedad, que reclamó por la inseguridad, cuando la macroeconomía te anestesia, la inseguridad es un problema de las víctimas. Cuando la economía deja de anestesiarte, todo empieza a emerger, porque para mí, inflación, fin de un ciclo donde la gente percibe que las cosas no cierran, la inseguridad que siempre estuvo y se la negó y ahora vuelve a emerger, requiere de alguna manera, porque vos planteabas lo de Estados Unidos. Una cosa es una tragedia de excepción y otra cosa es falta de regla de juego en el sistema. Y acá lo que está puesto de manifiesto, que somos de alguna manera un colador como sistema, porque en última instancia las medidas son sin ninguna previsión, toda improvisación, operativos que ya escuchamos tres o cuatro veces, que se lanzaban sin dar respuesta, y de alguna manera nosotros creemos que es subestimar un problema. Ahora, Bermen, y con respecto al debate de la imputabilidad de los menores, ¿ustedes están de acuerdo de bajar la edad? De 16 a 14 años. Nosotros creemos que el tema de la edad no puede ser la única variable, porque eso tiene que ver otra vez con decirle a la gente lo que quiere escuchar en un reduccionismo peligroso. O sea, me parece que para legislar, para tener una política penal, entre otras cosas tenemos que hablar de la justicia, porque sin justicia, y sin una idea de garantía que no sea garantismo, sin un proceso debido, sin la posibilidad de darle al menor, porque vamos a hablar de la edad y no vamos a hablar de la política de inserción de los menores. ¿Dónde están los presupuestos, las instituciones? ¿Pero usted dice que la gente quiere bajarlo a 14 años? Yo digo, hay una sensación de la gente lineal de que cree que si vas a bajar la edad lo vas a resolver, y nosotros entendemos que no es por una sola variable. Esa será una variable, es decir, un sistema integral, con presupuesto, con reinserción, y los chicos primero antes de ser penalizados o criminalizados, tienen que ser integrados, y te diría que estén adentro de la escuela y no en la calle, y que estén incluidos con una política social integral. Lo que nos va a pasar si no hacemos medidas, digamos así, más complejas, y de un sistema más integral, es que bajamos la edad de la imputabilidad, hemos desprotegido las fronteras, porque hemos traído a la gendarmería para que cuide algunos lugares, que eso está bien. Otra vez, dentro de un plan que no descuide las fronteras, por ejemplo, porque si descuidamos la frontera para tapar, o sea, le sacamos la manta de un lado, la tiramos para el otro, no sirve. ¿Ustedes saben cuántas gendarmerías le van a dar acá en Capital? ¿Cuántas? ¿Cuántas integrantes de gendarmería le va a dar a Cristina Kirchner? No, yo no lo sé, específicamente no lo sé. Pero digamos, lo que digo es, estamos desprotegiendo las fronteras. En nuestras villas de la Ciudad de Buenos Aires y en las villas del Conurbano, sabemos perfectamente que tenemos una fuerte posibilidad de que el narcotráfico, con ese nivel de colador, como decían recién, no me acuerdo si Iván o Sergio, con ese nivel de colador se nos instale cada vez más con mayor tranquilidad y con más posibilidades. Entonces, digo, bajamos la edad de la imputabilidad. Tenemos esta presencia del narcotráfico cada vez más importante y, digamos, y concreta. Si bajamos la edad, ¿no vamos a hacer que más chicos menores terminen yendo a delinquir? Si no ponemos un sistema integral que, además, sea un régimen de menores, de tratamiento, de inserción, de posibilidades de presupuestos para todos los institutos que van a tener esos niños para reinsertarlos, para resocializarlos. Es muy peligroso que tomemos el tema de la seguridad con medidas sueltas. Vayamos a trabajar en conjunto. ¿Quieren voltearla, Cristina? O sea, ¿quieren evitar que termine su mandato? Por favor, por favor, no hablemos más. Y pero está el círculo... Macri, Macri, sí. Hablo del círculo rojo. No hablemos más de ese tema como una posibilidad. Creo que es muy... Bueno, lo habla el gobierno, lo habló Lisa Carrió. Está bien que ustedes lo pregunten, son periodistas y lo tienen que hacer. Pero digo, no hablemos más nosotros, los argentinos, ninguno de ese tema. Es muy importante que nuestra institucionalidad sea cuidada. Que la presidenta termine su mandato, que el Frente para la Victoria pueda rendir cuentas de toda su gestión. Me parece que no tenemos que ni siquiera ponerlo sobre la mesa. Pero Macri se la dejó servida a Cristina al hablar del círculo rojo. No, me parece que lo que hizo fue alertar de que este tema empieza a ser un tema... El círculo rojo es un... A ver, es un tema... Cuando yo iba a la facultad era el establishment. No son los formadores de opinión, son las personas que tienen decisiones de poder en la Argentina o en cualquier país del mundo. No es una cosa nueva, novedosa, que sacamos así de la cacerola. Pero digo, me parece que es peligroso que empecemos a hablar de estos temas. Tratemos de pensar todos que lo que hay que cuidar es la institucionalidad del país y que nadie está tratando de hacer ninguna cosa rara con eso. Petrela, bueno, usted es candidato a legislador porteño. O sea que de alguna manera desde la legislatura tiene que apoyar, fortalecer la gestión municipal de Macri. Hay muchos que dicen que la gestión de Macri es un desastre. Bueno, me parece que tantos no son porque a Mauricio le va bastante bien en las elecciones en la ciudad. O sea que no pueden ser tantos. A mí me parece que claramente hay un eje fundamental de la gestión de Mauricio y del PRO que vendría a ser lo que yo llamaría la igualdad de oportunidades. Es una gestión que ha puesto su foco en tratar de gobernar para los más vulnerables. Con una inversión enorme en la zona sur de la ciudad, en los distritos, por ejemplo. Una inversión enorme en el espacio y el transporte público. Hasta algo como la bicicenda que mucha gente ve como algo solamente sustentable o que te hace bien porque haces ejercicio. Lo que representa en el fondo es la idea de que la persona que solamente puede pagar una bicicleta tiene el mismo derecho a circular que la persona que puede comprar un auto. Educación de primera, inglés en los colegios públicos, que le da al chico la misma herramienta que tiene el chico en un colegio privado para poder florecer en un mundo globalizado. Claramente es una gestión que ha sido muy progresista y una gestión que ha sido valorada por los ciudadanos y que tenemos mucha confianza por delante y el gran desafío es tratar nuevamente de renovar ese vínculo con la ciudadanía. Gabriela, ¿va a aceptar el debate? ¿Vamos a debatir en dos veces? Por supuesto, siempre lo he hecho. ¿Y Berman? Bueno, van a venir. Con mucho gusto. Ya estamos haciendo las reuniones para tratar de poder realizarlo. Sí, lo sé, lo sé. Me parece fantástico. Gracias por la oportunidad.